de antemano darles el agradecimiento a toda la gente que ha apoyado para el show queremos agradecer a Master Sonido, a los hermanos Campos, al grupo Los Pródigos a la Orquesta Revolución, a la Orquesta Eclipse, Grupo Masculino Estilo Grupo Femenino Corazón de Miel, Sonido Fantasma como también a los señores Ángel Campos, Belén Kituizaca, Rubén Guapa, Benito Campos Elinda Fajardo, Ana Mejía, Eugenia de Valareso, Piedad Sigüencia al señor Franklin Jara, Enrique Sánchez como también a Moisés Plaza, a Patricia Calle, a Manuel Campos Adiós